¿Sabes lo que nos hace grandes? Nuestra artesanía. A Zahuayo lo hace grande su gente. Hombres y mujeres que se esfuerzan todos los días por construir un mejor futuro. Gente que trabaja incansablemente para elaborar verdaderas obras de arte. Personas que ponen todo su empeño durante el proceso de elaboración de uno de los productos más representativos de nuestra ciudad, el huarache. Zahuayo es grande porque se trabaja en equipo. Porque todos los que lo conforman comparten un solo objetivo. En Havana-Johan se trabaja así desde la administración hasta su base operadora, siempre en equipo. Se comparte una sola meta, fabricar productos con los más altos estándares de calidad. Se trabaja incansablemente para lograr que cada uno de nuestros modelos no solo satisfaga una necesidad, sino que se convierta en un malo arte. Modelos de vanguardia, acordes con cada una de las tendencias. Día con día, en Havana-Johan, nos esmeramos para alcanzar esos objetivos. Y mediante el trabajo en equipo, la generación de empleos y la integración de todos los que conformamos esta gran empresa, podamos ofrecer lo mejor de nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.